... Esta noche es una noche de lujo para todos nosotros. Esta es una verdadera fiesta para la música. Y quisiera pedir un gran aplauso a un grande, un grande de Chile... ...que hoy quiso regalarnos con su talento. En la sombra, en la penumbra, es don Humberto Gatica... ...que está ejerciendo en los controles del audio que ustedes están oyendo detrás ahí. Gracias, Humberto. Dame un poco más de tu ración... ...compartiendo la esperanza. Miles son las manos que esgarbando buscan algo para sustentar. La necesidad de hacia el cantor ser semilla de respuestas. ... 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